Las manos es lo mío, me gusta amasar mucho. Al gordo no tiene caballo. Claro. Y me pregunto, ¿conoces la película 9 semanas y media, la clásica? Sí, claro. ¿Te tiraste por fin la maroma de frente al descongelador con los embarras y la cosa o todavía no estás animado? No, 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 no tanto. ¿Y te gustó la canción de...? El tema es que yo hace muchos años recasada, hace 22 años recasada, pero con el marido. Sí, ah, con mi marido. Bueno, sí, no estaba asumiendo que era con otro que no fuera mi marido. No, 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 pero como que, viste, entre los chicos y todo es difícil, es difícil. O sea que hay que trabajar un poquito a través de la rutina y salir de esos espacios de siempre. Sí, voy a tener que trabajar mucho la rutina. Para que pueda, para que pueda. Estamos un poco desanimados últimamente en ese aspecto, con la rutina, con el trabajo, AM, el bingo, el libro. Pues te va a venir muy bien este nuevo libro. Ah, lo voy a leer. Porque precisamente trata de cómo mantener la relación sexual y va así contaminada, condimentada, no contaminada, condimentada. Condimentada. Muy bien, condimentada durante mucho tiempo. ¿Alguna tarea para el hogar? No para lo, bueno, sí, para el hogar. Sí, para el hogar. Para el hogar, manda a los niños afuera. Bueno. Asegúrate que se vayan de overnight. Afuera. Y yo te recomiendo fuertemente que te recrees la escena de la película en tu casa. Voy a recrearla. Y lo traes filmado para mañana. Bueno, perfecto. Ahora está bueno. ¡Bravo, Xilena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!